y creían que lo habían visto todo pero no ahí mismo le metimos del himno nacional hoy no crean que es un día cualquiera porque nos damos de viaje y ya saben que cuando yo digo la palabra viaje no vengo solo hoy nos acompaña ray mito como ven nos damos de uc paso a otavalo generalmente la forma más cercana de ir a otavalo es en el terminal de carcelen desde el terminal de carcelen costó 2.75 la maya después de unas casi dos horas 45 más o menos llegamos se respira se respira gloria champs otavalo champions es una ciudad de la provincia de imbabura mundialmente conocida mundialmente principalmente por su increíble riqueza cultural así que si quieres sentir o conocer algo más de cómo fueron tus raíces pues este es el lugar champions otavalo la tierra donde nació ray mito ray mito es un crack como aquello soy considerado un mestizo y viví durante toda mi vida siendo un mestizo vamos a tratar de mostrar esta ciudad como un turista o un ecuatoriano más otavalo tiene muchas cosas por ver para visitar comer y obviamente ser unos champions lo más característico de otavalo si se puede decir es esta plaza así que dedicaremos solamente un vídeo para descubrir en el maravilloso mundo de la plaza de ponchos si quieren visitar bien otavalo no tienen que ser a pie generalmente si viajan pues háganlo a pie nada que uber taxi bus bueno aquí también porque es pequeño lo pueden hacer a pie pero pero está con la piel y algo con lo que me gustaría encontrarme son con unos dos es como caracolitos pero que le llaman churros siempre me pareció interesante comer probar hasta que encontramos churros es como es como comer a gary o sea el la mascota de bob esponja sinceramente esto siempre me dio curiosidad comer me dicen que hay que comerlo con limoncito cebolla está como babosito entonces este este segmento es para instagram probando cosas raras con el champ pero bueno vamos a ir al final tiene un sabor raro es como comerme a gary sí sí o sea sinceramente al principio tiene un sabor rico interesante pero o sea pero ya después es como que tiene sabor a hojita y te golpea el sabor así en la boca o sea la verdad al principio está como viscoso pero sabroso pero pero al final al final es como comer una plantita así pero pero bien seca o sea bueno tiene esa sensación o sea bueno está interesante no les puedo decir que está rico que está feo está interesante como para que vengan prueben súper raro ya lo probamos recomendado pruebe churos algo muy interesante que ustedes deben saber es que el segundo idioma aquí en ecuador no es del inglés no es el quichua y qué bello que es el quichua en lo personal yo no sé el idioma quichua pero no saben las ganas que tengo por aprender ese idioma es más todos deberíamos aprender quichua desde la escuela nos deberían enseñar como obligación bueno algún día pasará aquí ustedes van a encontrar muchas personas que hablan quichua una buena forma de aprender es venir a otavalo otavalo es mucho más que solamente la plaza de ponchos es cultura es la cascada de pegucha que por el tiempo no podemos ir pero aquí les dejo una imagen guau es parque bolívar está muy bonito es pileta está apagada es de iglesia que sinceramente no sé lo que represente para la cultura indígena pero bueno es vestimenta que solamente pueden encontrar aquí anotaban es rumiñaui grande rumiñaui es otro mercado que resulta ser el más grande del país mercado 24 de mayo nos tapó que por el hambre nos vamos a quedar aquí otra vez nos tapa que por el hambre nos vamos a quedar aquí porque me dijeron que se come un buen ceviche 8 y hay que aprovechar con raymito en todos lados esto es prácticamente como un centro comercial gigantes y sinceramente estoy un tanto perdido hay varios callejoncitos chiquitos y full solamente vean esa cantidad de papas cuando en su vida van a ver es la cantidad de puestos que existen acá es impresionante y se hace un poco difícil de elegir toda esa parte de ella está llena de frutas parte de abajo llena de fruta diferentes puestos y en la parte de acá está todo patio de comidas así vamos a buscar el 7 8 aunque me tome toda la vida tanto exagero que encontramos el 7 8 y ahora la intriga está en comer con chulpi o tostada chulpi y tostada vean esa cantidad de chochos es impresionante solamente para que tengan una idea de lo grande que es aquí el cebichocho vean esto la diferencia única que yo le encuentro al chulpi y al tostado el tostado es más grande el chulpi más chiquito el chulpi más crujiente pero si alguien sabe la explicación exacta por favor compártanos la combinación entre el chocho el chulpi la cebolla el culantro que mete el juguito de tomate le da un toque muy natural y obviamente tienes que comer todo en conjunto para que sientas el verdadero sabor a dolarazo incluso había de menos había desde 50 centavos en lugar de que te peguen una papa frita pégate un cebichocho un cebitauri la gente sigue y sigue y sigue comiendo cebichocho cebichocho es el éxito entonces es una comida relativamente sencilla simple pero es muy deliciosa no es tan sazonada y muy nutritiva y Raimito no se tenía que ir sin probar esta deliciosura sinceramente que buen cebichocho que mejor manera de concluir con un cebichocho hay otras cosas que probar que las podemos dejar para un siguiente video depende de ustedes como siempre super interesante champions como les dije la verdad Otavalo no es solamente la plaza de ponchos es mucho más incluso me compré un pan bueno que ya me lo comí pero está buenazo me imagino que esto con café a 10 centavos del pan así que bueno mis champs este es el primer video que estamos haciendo en Otavalo falta el otro la próxima semana en el mismo canal a la misma hora en realidad no ustedes solamente suscríbanse estén pendientes porque no sé cuándo voy a subir el video lo debo subir cuando lo termine si te gustó esta linda experiencia si te gustó Otavalo pues tienes que venir falta mucho más por conocer yo solamente les mostré lo poco que se puede hacer pero de ahí hay muchas cosas así que no le quiero dar más largas a este asunto dejen un like comenten ¿qué prefieren? ¿chulpi o tostado? o los dos suscríbanse si van a ver el otro video o ya sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo bye ¿lo ve? que hermoso 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 hermoso